¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es absolutamente responsabilidad del adulto, ¿no? Todos los niños tienen la misma personalidad y ciertamente hay unos niños que son súper picoretos y bien curiosos y como que son bien parlanchinos y te van a preguntar y van a tener curiosidades y las van a compartir. Y otros simplemente no y porque no te hagan la pregunta no quiere decir que no tienen la curiosidad, tal vez son más tímidos, tal vez han ido recibiendo esos mensajes tácitos que se dan en el hogar, que se dan en la comunidad de que estos temas no se hablan y por lo tanto sienten que se deben prohibir. Aunque nunca les haya dicho directamente no me digan nada. Hay que entender que hay muchos mensajes que rodean el crecimiento de nuestros niños y es bien importante ser concretos y específicos con ellos porque los estamos educando respecto a todo. Y parte de eso tiene que ser su cuerpo y su funcionalidad sexual también. Ahora, Alessandra, yo te cuento así rapidito, yo tengo un niño de dos y otro de cuatro y ya se tocan y ya les gusta y yo les dije discúlpeme al de cuatro años, usted puede tocarse todo lo que quiera pero por favor en el cuarto, en el baño, no en frente de la mamá cuando está ahí comiendo uno o viendo televisión. Y yo dije, ni modo pues, o sea, lo dejo así, pero me sentí como rara, como que no sabía si ya era la edad correcta para decirle algo por su madurez. ¿A qué edad ya es correcto hablarle a un niño? Mira, me encanta, me encanta, me encanta, porque es tan común, le ha pasado a tanta gente y te tengo que decir que ibas haciendo tu historia y yo pensé, ay, le aplaudo ahora o le aplaudo después. Te aplaudo, te aplaudo porque hiciste exactamente lo que hay que hacer. No se trata de vilificar el acto de la masturbación, del descubrirse, del placer de todo eso. Eso es importante, que lo reconozcan, que lo entiendan y que lo abracen y que sea parte de sus vidas. Ahora, ¿en qué momento, de qué manera, en qué contexto? Con una privacidad, ahí tienen unos ciertos temas que ya empiezas a presentarles. Hay lugares y momentos para ciertas cosas, hay actividades y partes de tu cuerpo que son privadas, que son íntimas. Empiezas a designar parámetros para que sepan ellos también de marcar a otras personas cuáles son esos parámetros. Recuerden que la información es poder. Mientras ese niño o esa niña esté mejor informado sobre su cuerpo, sobre los significados sociales que tienen diferentes cosas, mejores herramientas tiene para protegerse también a medida que va creciendo. Entonces, es una combinación de información que le sirve para su entendimiento y que también le sirve para mejor comunicarse, sentir esa confianza. Y el día de mañana, Dios no lo quiera, le pasará algo como le pasa a tantos niños y tantas personas que tienen experiencias que no están buenas. Sepan comunicarle y sepan decir, entender si está bien, si está mal, por dónde es que pasa ese tema de la privacidad de su cuerpo. Entonces, más allá del placer y lo que tú decías, el niño que se está tocando, que descubre que le dan cosquillitas, esa parte está buenísima y nos identificamos por la parte rica del sexo. Pero también hay que entender que esto es una educación completa, tiene que ver con salubridad, con seguridad y también, por supuesto, con su balanceado y saludable placer a futuro. Muchísimas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias por tus tips y por dejarme tranquila, entonces, también. Muchísimas gracias a ustedes en casa. Ya saben que, como decía Alessandra, la información es poder. Alessandra, te mando un beso enorme. Gracias, como siempre, por aceptar las llamadas de En Casa con Telemundo. Carlitos Adián, sigo contigo. Gracias, Alessandra.